¡Hey! Damos y caballeros, es su querido amigo Bob Malcom aquí comentando y les traigo una nueva partida, esta segunda partida de la serie Mini vs Flash en la ronda de 8 de la ESL. Damos y caballeros, ayer YouTube me jodió, así es, me jodió más o menos porque justo se cayó cuando subió el video, así que probablemente a muchos no les llegó la notificación o muchos no lo vi, o simplemente si quieren ver el primer juego de esta serie, el link va a estar en la descripción, esperemos que ahora no se caiga YouTube y salga todo bien para que la gente pueda ver este video. Link en la descripción al primer, a la primera partida de este video, así que vamos a ver que tal. He visto bastantes streams de Artosis jugando Terran, en especial en este mapa, le toca bastante el Terran en este mapa, y contra Protoss, bueno, además de que llora bastante, además de que llora bastante y se queja mucho del balance de StarCraft Broker, el buen Artosis, he aprendido una cosilla o dos por ahí de lo que es el matchup de Terran contra Protoss. Claro, no podemos comparar el nivel claro de Artosis con el que tiene Flash, pero de todas maneras creo que tengo una más o menos idea de lo que puede pasar en este mapa, en especial en las posiciones en las que están apareciendo estos jugadores, están literalmente uno al frente del otro, en la esquina inferior a derecha, izquierda, perdón, de la pantalla tenemos nada más y nada menos que a Flash, del otro lado, en la esquina inferior a derecha, tenemos nada más y nada menos que al Protoss Mini, el cual perdió la primera partida, muy miserablemente, se expandió con un Nexus First y simplemente murió, ahí están todos absolutamente perdidos por ahí en el mapa, escauteando la sonda, todo, ven, ahora empezó más o menos bien el jugador Mini, gas inmediatamente, gateway inmediatamente, la cosa es sacar unidades lo más pronto posible, pero a ojito que cualquier cosa podría pasar en esta partida porque ya Mini estaba un juego por detrás y yo supongo que ya que con ese juego que perdió hizo una estrategia bastante burda, no le funcionó, ya con eso ya se quita todos los nervios de encima, ya que podría salir mal a estas alturas de la vida, que podría salir mal, vemos que viene un núcleo cionético, bastante estándar el opening para el jugador Protoss, se viene por aquí un poquito más con el jugador Terran, depósito de suministros, la gateway y todo, se viene un segundo pilón por acá y de momento nada, creo que la sonda se metió por ahí en la base del Terran, no, no, no se ha metido, la mandó con un click nomás, por eso se vio como que el cuadrito rojo pasó, pero ya salió el primer malín por parte de Flash, así que de escautear no mucho, damas y caballeros, sale el primer celos de la partida, empiezan a cortar por ahí a la sonda, ajito, ajito, bueno se va a cruzar por ahí con el UVC, el UVC va a pasar a Scouter igual, la base del jugador Protoss, así que de momento la cosa como que da lo mismo, pero esa sonda por ahí me llama mucho la atención, probablemente lo que quiere hacer Mini es mandar los clásicos dos celos y una sonda y empezar a matar UVC, pero como malo de la cabeza, que es lo que yo me sospecho que va a hacer, porque está dejando la sonda ahí y no la está devolviendo, no sé si Flash sabe, creo que la vio no devolverse esa sonda, son dos hits de un celos y una sonda a los que guanchotean a los UVC, probablemente acá, para eso sería el segundo celos, pero bueno empieza a llegar por acá, le hacen focus a la sonda, muy bien por el jugador Flash, haciéndole focus a la sonda, se mete de todas maneras por aquí Mini, tiene que hacerle focus a la sonda, pero ya está listo lo que es el Bunker, ya con el Bunker listo no pasa absolutamente nada, se cuela por aquí el Protoss del jugador Mini, empieza a hacer daño por aquí a los marinos, ojito que los marines están empezando a recibir mucho daño, pero muy buena la distribución del daño por parte del jugador Flash, con los marines muy buena la distribución del daño, acaba de perder dos marines, eso es demasiado, perder dos marines, son 100 de minerales inmediatamente y Firepower que está perdiendo el jugador a Flash, y es bastante poco característico, porque además tiene el Bunker del otro lado, ojito que muy bien ahí con el UVC haciendo daño al celos y tanqueando también el daño para poder crear de una manera mucho más fácil y más cómoda al marino, pero ojito que el celos está a un hit ese marino, a un hit, a un hit y listo, logró deshacerse muy bien el Body Block con el VCE, muy bien Mini también, si tiene una cantidad bastante considerable de marines, mermó bastante las defensas del jugador Flash y lo obliga a construir más marines, porque Flash obviamente va a ir a Mech, nadie va a Bio contra Protoss, así que merma el número de marines, lo fuerza a construir más marines para seguir defendiendo, y ya tiene Dragoons afuera, con lo que cualquier intento de Flash por hacer lo mismo que hizo en la partida anterior no le va a funcionar, así que va a tener que jugar un poquito más defensivo, un poquito más a macro, un poquito más a sacar unidades, para poder caerle al jugador Mini con un macro superior simplemente, eso quiere decir que la partida va a durar un poquito más y Mini está en igualdad de condiciones de momento en comparación a Flash, a pesar del daño que hizo, igual perdió una sonda y un celos, así que tampoco es tanto, se va para arriba buscando algún tipo de proxy, el dragón este explorando un poquito el mapa, y los demás se preparan para empezar a movilizarse, ¿no hay Singularity Charge? De nuevo, ¿no hay Singularity Charge? Creo que no, no, pero ojito que se viene el drop de Revers, ojito que se viene el drop de Revers y esto podría ser bastante interesante para el jugador Flash, me temo que ya se lo Weller Flash, la de las Revers, empieza a construir por aquí la segunda fábrica, tiene academia y no tiene nada, ningún tipo de torreta de misiles, o sea, no tiene Engineering Bay, lo cual obviamente no es característico cuando uno va para Mech con Terran, uno no empieza a construir cosas completamente al random como una de esas, pero podría ser perjudicial, claro, ahora que se viene el drop de Revers, todavía tiene tiempo para construirla, y ojito que Mini no se está expandiendo, esto es muy interesante, no se está expandiendo, tiene una cantidad considerable, tiene 4 o 5 dragones ya, Flash viene por aquí a atacar, y ojito que no hay carga de Singularidad, quería sacarla a Revers lo más rápido posible, bastante, bastante rápido, y ojito que esto puede ser bastante perjudicial, porque si le cuelan a la línea de minerales, Flash la va a tener muy difícil para defender eso, y de hecho ya se empieza a movilizar Mini a través del mapa, son 4 Dragoons y una Reaver, se empieza a construir rápidamente la Engineering Bay y ya se van a empezar a construir las primeras torretas de la partida, y ya con esto ya va a frenar bastante a la agresión por parte del jugador Mini que le quiera tirar ahí la shuttle, las Revers, así que, ojito que esas Revers están, ay ya se lo que va a hacer, ya se lo que va a hacer, se va a meter en la base principal y va a empezar a atacar el Bunker junto con la Revers, lo va a destrozar ese Bunker con el daño de área, va a matar VCs, impresionante por parte del jugador Mini, una toma de decisiones bastante buena, el micro ahí quizás no acompañe mucho, pero los escarabajos, como explotan Flash perdiendo VCs, pero ufff, ufff, de una manera más que brutal, el ojito con esa torreta que está bastante bien puesta ahí, pero perdió una cantidad de VCs, más que brutal el jugador Flash, o sea, no tiene nombre lo que acabamos de ver, damas y caballeros, ¿cuántas kills tiene? ¡Tiene 17 kills! ¡Oh, 19 kills arriba! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Oh, mi cuerpo, mi cuerpo, no me lo puedo creer! ¡Uff, Flash! ¡Oh, con 17 kills! ¡Oh, y si pierde el tanque! ¡Oh, y si pierde el tanque! ¡Oh, Flash! ¡Oh, eso fue impresionante! ¡No me lo puedo creer! ¡Flash! Perdiendo 17 kills tan temprano en la partida, Mini con la toma de decisiones, impresionante, nada que decir, muy bueno el jugador Mini con su toma de decisiones, podría haber volado a la main, intentar hacer algo de daño, pero Flash habría sacado su VCs de ahí, habría llevado 2 kills, probablemente habría perdió el transbordador con las torretas de misiles, con las 2 torretas de misiles que habían ahí, no habría hecho mucho, pero tomó la decisión de atacar por el frente y se llevó 19 kills, ¡19 kills! Eso es impresionante por parte del jugador Mini, ahora tiene toda la ventaja del mundo, mientras sigue viva esa River con ese transbordador, puede presionar esa ventaja de lo más bien. Me da un poco la atención que está construyendo una Stargate por ahí, el jugador Mini no muy convencional, usualmente se construirían muchas más Gateways para sacar muchos más Dragoons y Celots con velocidad de movimiento, no creo que vaya a rushear a árbitros si no tiene el ground suficiente, pero bueno, de todas maneras vamos a ver qué se va a desarrollar a continuación, Flash con un bloqueo de suministros, ríense bien en los comentarios, ¡es Flash! ¿No puede estar con bloqueos de suministros? ¿Flash? ¿Qué es esto? ¿Casteando a la comunidad? Claro que no, ¡uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuerpo! ¡Oh! ¡Impresionante! Bueno, voy a castar 2 escarabajos para matar un VCE, no es como lo más inteligente del mundo, ¿cierto? Bueno, Flash continúa con lo suyo, sigue creando VCEs, vamos a ver qué... ¡Uy! ¡Ojito! ¡Faro de la flota! ¡Faro de la flota! No me digan que estamos en algún stream mío, esto es Carriers a dos bases, damas y caballeros, Carriers a dos bases, Carriers a dos bases, ¡el ISL! ¡No puedo creerlo! Carriers a dos bases, el ISL se viene a Starport por parte del jugador Terran, claramente vio las dos fábricas y dijo, no, yo necesito raids, necesito antiaéreo, necesito matar esto de algún modo, así que va a empezar a construir su propio antiaéreo el jugador Flash, o probablemente sea para construir Science Beasles, que también son ridículamente útiles contra Protoss. De momento habrá que esperar un poquito para ver qué va a pasar, creo que hay tercera, creo que eso que se está moviendo en el mapa es una tercera, no, era la Engineering Bay, pero ya se está construyendo la tercera como vieron recién para el jugador Flash. Vamos a ver qué tal le va a ir a Mini con esa Carrier a dos bases, de momento yo me atrevo a decir que está bien porque tiene una ventaja bastante buena, con las kills que se llevó la Reavers, pero en situaciones normales no debería ser eso, en una situación normal ni por si acaso debería ser eso, porque venir a Carrier a dos bases contra Terran que puede sacar a Colette y reventarte las Carriers no es una muy buena idea. Debe estar muy confiado Mini y pensar que Flash está realmente muy por detrás de él para hacer eso, pero de nuevo se viene otra presión más y con las dos Reavers aquí yo creo que va a poder presionar mucho, tiene que migrar bien nomás, simplemente migrando bien y aprovechando la ventaja que tiene, porque Flash no puede darse el lujo de perder muchas unidades en estos tradeos, simplemente eso es lo único que tiene que hacer, se da cuenta de las... Uy ojito que Flash, ojito que Flash, Flash se desasebia por aquí y si vienen las Reavers podría hacer un daño bastante considerable, va a perder el Observer por ahí el jugador Mini, pero por lo menos sabe lo que se viene, sabe que Flash está sin asediarse, bueno se va a asediar de nuevo por aquí, Flash en realidad tampoco significa mucho. Vamos a ver qué va a pasar con el jugador Mini, porque ojito que estas dos Reavers que están bastante puestas por acá se van a llevar un par de kills, ojito con las Reavers, ojito con las Reavers, ojito con las Reavers que se dedican, matan por ahí un... No puede ser, si pierde el... Uy, si pierde el Transbordador, esto es una pérdida enorme para el jugador Mini. Bueno, no me gustó mucho eso en realidad, porque perdió mucho del factor presión y perdió a los Reavers por un tanque de asedio, más el Transbordador, eso no me gusta para nada eso. No me gusta para nada, continúan moviéndose por aquí los tanques de asedio, va a perder otro Observer por ahí, y empieza a ganar terreno por aquí, Flash para plantar ya lo que es la tercera base, en contra de Protoss. Hay una tercera base en contra de Protoss, me atrevo a decir que claramente, victoria para el jugador Terran, Terran a tres bases es bastante... Ah, no, no era una tercera base, no era otra cosa, bueno, no era una tercera, disculpen. Ya me parecía raro que Flash se estuviera expandiendo y hubiera tercera en contra de Protoss, es como demasiado. Bueno, pero por aquí se viene enfrentamiento a Damas y Gavielos, se vienen las fuerzas del jugador Mini, los Dragon, se asedian los tanques por parte del jugador Flash, ya salen las dos primeras a Carriers, o creo que hay más de dos Carriers. Bueno, y siguen saliendo Reavers por aquí y todo, pero bueno, ya hay dos Carriers, dos Carriers y unos cuantos Dragoons, pero miren la cantidad de Goliaths que hay, miren esa cantidad de Goliaths, hay muchos Goliaths. Por acá se está aventurando un poquito demasiado el jugador Flash, van a empezar a llegar por aquí las Carriers, son apenas dos Carriers, los Goliaths están muy fuera de posición, este Goliaths solo no va a poder hacer mucho en contra de las Carriers. Se empecinan por aquí unos cuantos tanques de asedio, pero el Zorron que tiene Mini es bastante bueno, y estos tres tanques de asedio van a caer no sin antes llevarse unas varias kills de Dragoons. Pero tres Dragoons por tres tanques de asedio no es un trade bueno ni por si acaso, pero ojito que se viene una cantidad bastante grande de Dragoons por aquí por parte del jugador Mini, atacando la base, la natural del jugador Flash. Se viene hasta una River por aquí, todo veamos qué tal le va a ir a Flash con este engage, porque tiene que defender en dos lados, se viene la River por aquí, los Goliaths haciendo un daño insano a las Carriers, cae inmediatamente la River por ahí, no alcanza a llevarse muchas kills, y por aquí también está llevándose bastantes kills, ojito que son dos Zelots. Esto no me atreve a llamarlo base trade todavía, hay dos Carriers y todo, pero aún así lo veo bastante difícil, Flash debe estar perdiendo una cantidad de VCs bastante considerable, tiene que estar migrando acá con todo lo que tiene, pero ya se deshizo de los dos Zelots, tiene un tanque de asedio en la parte de arriba, los Dragoons se demoran en matar VCs, no los matan tan rápido, se demoran mucho en matar VCs, así que de momento quizás Flash no está tan en apuros, pero ese Nexo está bajo asedio, hay mucho tanque de asedio, hay mucho Goliaths, se están construyendo torretas de misil y hay apenas tres Carriers. Miren, va a sacar de ahí a las ondas con la River, ya que se deshizo absolutamente todo el ataque, sigue con una economía a dos bases bastante fuerte el jugador Flash, y ojito que Mini está a punto de perder su expansión, lo cual significa que está a punto de perder la partida el jugador Mini. Creo que ir a Carriers a dos bases no es muy bueno, yo lo he dicho en mi stream, lo he dicho varias veces, los que vean mi stream se acordarán, así que creo que quizás le hace falta ver un poquito mi stream al jugador Mini. Una mala decisión tras otra, tenía la ventaja al principio de la partida, le sacó 19 kills a Flash, pero ir a Carriers a dos bases. Contra Flash, más encima. Yo creo que ya no le queda mucho a esas tres. Tiene economía de una sola base. En este mismo instante estamos presenciando Carriers a una sola base. Miren la cantidad de Goliaths que tiene Flash, y puede seguir produciendo Goliaths porque tiene una economía sólida. A dos bases el terrain ya está completamente listo. Miren, ¿qué hacen esos dragones ahí? ¿Qué hacen esos dragones ahí? Yo creo que ya Mini está bastante finiquitado. Ahora los Goliaths simplemente mantienen posición, matan a los Interceptores, los Interceptores no están en un número crítico, y además son tres Carriers, incluso aunque estuvieran full las tres Carriers, ya no hay mucho más que hacer. Miren la cara de Flash, no está ni ahí. Está jugando casi con una sola mano Flash. Miren, miren, si no tiene nada que hacer, mantener posición y chao. Miren los Goliaths como están por detrás de los... Uf, 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 qué horror el daño, uf, qué horror el daño. Nada que puede hacer esa River, el split de los Goliaths es bastante bueno, los Goliaths van a llevársela... Uf, uf, eso fue bastante feo, bastante, bastante feo, y ya creo que es el que espera simplemente el GG. Mini no sé qué estará esperando, en realidad acepta la pinche realidad, creo yo. Yo creo que eso es lo único que falta que haga el jugador Mini. Flash. Igual difícil decir de nuevo que Flash ganó esta partida, yo creo que Mini se la entregó en bandeja de plata, ir Carriers a dos bases. No me parece, por lo menos a mí, una decisión correcta, no sé, ustedes sabrán mejor que yo cómo funciona StarCraft Brutgar, pero definitivamente ir Carriers a una sola base, como que no. Muchas gracias, amigo, por el follow, no sé quién serás, pero gracias. Y claro, ir Carriers a una sola base, ir Carriers a dos bases, no es la mejor de las ideas que ha tenido Mini, no es la mejor de las ideas que ha tenido la gente en mi stream tampoco. Recuerden que si quieren ver la primera partida de esta serie, link en la descripción, fue una partida bastante interesante, vale la pena verla, creo yo, a pesar de que están viendo claramente aquí que sale el 0-1 por parte de Flash, fue buena la partida, veanla. Y nada, estamos simplemente esperando el GG, y yo creo que ya Mini se está demorando demasiado en aceptar la pinche realidad, ya salte, ya salte, ya salte, acepta tu pinche realidad, Mini. Como diría, como diría Scross. Ah, pero no, no, ojito, ojito, que tiene una river y un dragón, con una river y un dragón. Oh, el dragón del amor, no. Ese dragón murió inmediatamente, se llena hasta un VCE por acá. Yo creo que Flash sabe que no hay nada más que hacer, o sea, ya... No está ni preocupado, el otro ni siquiera está tipeando, no está haciendo nada, fíjense. Simplemente que ahí está tipeando el GG, me imagino yo, y ahí está GG, simplemente se larga de la partida y no hay mucho más que hacer, vamos a ir a ver así muy bien. Eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, mañana subo la siguiente partida, y nos veremos hasta la próxima, así que recuerden dejar su like. Adiós. 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 Adiós.